Bendiga a todos, vamos a ir rápidamente a la Palabra de Dios, al Libro de Jonás, capítulo 2. Y les saludo, y para mí es un gozo una vez más estar aquí con todos ustedes, compartiendo la Palabra del Señor. Qué bendición cuando entramos en la Palabra y el Señor puede dirigirnos y enseñarnos un poquito más de cómo es Él y quién es. Él y trabajar en nuestros corazones. Hermanos, Ramos le extrañé la semana pasada, ciertamente. Gloria al Señor. Dios siempre se encarga de conectar las cosas y a veces nosotros pensamos como que Dios necesita nuestra ayuda y se nos olvida que Él es soberano y poderoso. ¿Verdad? Y a veces cuando nosotros servimos al Señor empezamos a desarrollar, debido a nuestro carácter y nuestra naturaleza de pecado, empezamos a desarrollar pensamientos como que yo soy un siervo de Dios y Dios me necesita. Qué raro cuando nosotros pensamos de esa forma, porque Dios mismo es el que orquestra todas las cosas, el que dirige todas las cosas, el que sostiene todas las cosas. Aún cuando nosotros nos vamos para Tarsis, como hemos visto con Jonás. La semana pasada la hermana cantó un cántico referente a la gracia y el mensaje era de la gracia. El hermano Ramón hace alusión a la oración y el mensaje de hoy es acerca de la oración. So, gloria a Dios por su fidelidad y por su gracia. So, vamos a la palabra. Si se quiere poner de pie, se pone de pie. Si se quiere quedar sentado, puede quedarse sentado, pero vamos a honrar la poderosa palabra de Dios. Voy a estar leyendo el capítulo 2 completo. Son 10 versículos solamente. Y la palabra del Señor dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Padre celestial, una vez más, pedimos de tu ayuda, pedimos de tu dirección y pedimos que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé convicción de nuestro pecado. Que vengamos a ti, Señor, en humillación, rendidos a tus pies. Que podamos, Señor, vivir para tu gloria. Te pido, Padre amado, que no tomes en cuenta, Señor, toda incapacidad que pueda tener para poder presentar este mensaje. Y que seas tú hablando a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, pónganse cómodos y como dijo el hermano Ramón, no tan cómodo como para que se quede dormido. Gloria al Señor. Si veo que se quedan dormidos, les pego un grito para que caiga sentado, así se despierte. Jonás capítulo 2, verso 1, comienza diciendo, entonces. Pausa. Vamos a quedarnos con ese entonces para usarlo y reflexionar en lo que hemos dado hasta el día de hoy. Porque cubrimos, pues dimos una introducción la primera semana, la segunda semana cubrimos el resto del capítulo 1. Y vimos la historia de este profeta Jonás. Un profeta del cual su libro en las escrituras no es basado en su profecía, sino en la historia de él. Una historia de desobediencia, una historia de rebeldía. Y podríamos decir que él tenía sus razones, pues Dios le manda a predicar y a proclamar arrepentimiento a Nínive. Y Nínive, la capital de Asiria, era un lugar de muchas personas que hacían cosas extremadamente crueles y malas. Jonás sabía que el arrepentimiento de Nínive iba a conservar la nación que eventualmente los iba a destruir a ellos mismos. Estas personas eran sanguinarias, hacían cosas bien malas y entonces ahí, de ahí sale la rebeldía de Jonás. No, ¿cómo que voy a ir a Nínive? Tú eres tan misericordioso, Dios, que si voy allá, tú los vas a perdonar. Yo mejor me voy a España, me voy a Tarsis. Al lado totalmente contrario. En cierta forma, Jonás presenta su renuncia delante de Dios y Dios no se la recibió. No la permitió. Jonás trató con todas sus fuerzas de perder lo que Dios le había dado, pero por más que trato no pudo. Se monta en un barco, sale en dirección a Tarsis, se levanta una tormenta, ahí están muchos marineros y se dan cuenta de que hay alguien que está durmiendo. Esa era Jonás. Le dicen, levántate dormilón. ¿Cómo que tú estás durmiendo aquí con esta tormenta? Estamos a punto de morir. Él reconoce, yo soy Jonás, mi Dios, es el dueño de todo, de lo creado. Y ahí pues terminan tirándolo a la mar y se calmó la tormenta, se convirtieron los marineros. Y dice en el verso 17, al final del capítulo 1, el Señor, por su parte, dispuso un pez enorme para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Hablamos la semana pasada de la preservación de Jonás a través de la dolorosa manifestación de la gracia de Dios. Y como vemos en el libro de Jonás, es un retrato al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación, en las cuales nosotros podemos ser salvos por medio de la obra redentora de Jesucristo, pero su obra tuvo un alto precio. Y para que usted y yo podamos tener la gracia de Dios, mis hermanos, Jesucristo pagó un alto precio y un alto dolor por la gracia que usted y yo disfrutamos el día de hoy. Eso, la gracia duele. La gracia y muchas veces las situaciones en nuestras vidas estamos en las cuales Dios las utiliza para guiarnos, para sostenernos y proveer lo que necesitamos, pero esos procesos duelen, duelen. Imagínese cuánto duele que en este capítulo Jonás está dentro de un pez. Habíamos dicho de que en el libro de Jonás muchas personas no lo toman en consideración, no lo toman tan en serio, por la razón de que no pueden comprender, parece como una caricatura, de que un, como que un pez se tragó y lo vomitó en el otro sitio y lo trajo. Y les restan importancia ignorando lo que es la magnitud de la soberanía y el poder de Dios. Pero si Dios creó todas las cosas, ¿será que Dios no puede ordenar a un pez que haga lo que él quiere? No, Dios puede. Y esa es la idea. Vamos el día de hoy a tratar de adentrarnos en esa oración, porque en este capítulo 2, dentro del pez, Jonás se arrepiente y Jonás básicamente se somete a la voluntad del Señor. Es interesante y para darle una perspectiva de lo que estaba sucediendo allí, yo no sé si usted ha visto las caricaturas o los muñequitos, como le llamamos nosotros, acerca de Jonás, donde aparece Jonás dentro del estómago del pez, con una lucecita prendida, con un escritorio, y orando y escribiendo como si estuviera en una suite, como si estuviera cómodo dentro del pez. Es decir, yo quiero, con el más esfuerzo que pueda, borrar esa imagen porque no es real. Quiero leer esta cita del pastor John MacArthur, que él dijo lo siguiente, él dijo, aunque ha sido altamente romantizado como un clásico de escuela dominical, la estadía de tres días de Jonás dentro de un gran pez, fue un horror indescriptible. Instalado en la oscuridad estrecha y pegajosa del vientre del pez, era probable que no pudiera moverse y apenas respirar debido al olor sofocante. Los ácidos gástricos del estómago del pez se habría comido su piel y el movimiento constante del pez, combinado con el cambio de las olas y la presión de la profundidad del océano, deben haber producido una sensación nauseabunda. Algo que nos cambia la perspectiva un poco, porque Jonás no está orando desde la comodidad. Jonás en cierta forma está pagando las consecuencias de su rebeldía. Su rebeldía no fue capaz de alterar el plan y propósito que Dios había decretado desde el principio y aún así Dios provee lo necesario para que su plan sea establecido. No importa cuán difíciles son las circunstancias en nuestras vidas, no importa cuán lejos nosotros nos vayamos del Señor, cuando Dios ha establecido un plan para nuestras vidas, su plan se llevará a cabo. Hay dos puntos importantes en este primer verso. Y el primero es que Jonás dice, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. ¿Ustedes saben cuál es el lugar más indicado para orar? Ciertamente no dentro del estómago de un pez, pero ciertamente es el lugar donde te encuentras ahora mismo. El lugar donde te encuentras ahora mismo, independientemente de las situaciones que estén pasando en tu vida, es el lugar donde tienes que orar, donde tienes que reconocer que desde ahí Dios puede escuchar tu clamor. Y esto es algo que vemos y quiero presentarlo desde el principio en este verso número uno, porque es ahí, desde ahí fue que Jonás oró. Y el segundo punto de este primer verso es que, aún desde el vientre del pez, Jehová seguía siendo su Dios. Verso uno otra vez lo repito, dice entonces, Orojonás a Jehová su Dios. Su Dios. Nosotros no alteramos quién Dios es. Dios es inmutable. Dios nunca cambia, mis hermanos. Y esto es un llamado para que nosotros pongamos nuestra fe en aquel que cumple sus promesas, en aquel que las ha cumplido toditas y las cumplirá todas las que faltan. Dios es un Dios fiel e inmutable. Y podemos descansar en que Él está en control de todas las cosas y que su plan se llevará a cabo, aunque estemos en la sensación nauseabunda que causa la estadía en el estómago de un pez. El verso dos al verso nueve habla de la oración específica que hizo Jonás. Y esto es lo que vamos a hacer. Lo voy a presentar haciendo cada, en cada uno de los versos, haciendo una conexión con el libro de los Salmos, haciendo un comentario del verso y luego al final voy a traer unos cuantos puntos de aplicación. Les digo para que sepan más o menos por dónde voy. So empezamos en el verso dos en la oración de Jonás, la cual él empieza diciendo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Muchas personas dicen que Jonás ciertamente murió, porque es imposible que tú puedas estar tres días dentro del viento de un pez. Realmente lo que sucedió ahí es que Jonás murió y que Dios lo resucitó cuando lo expulsó. Por eso es que dice acerca del Seol. Habla que desde el seno del Seol clamé. Mientras pudiéramos decir de que eso pudiera ser correcto, de que pudiéramos deducir eso, no es algo que el texto nos lo dice claramente y llegar a esas conclusiones nos pudiera poner en una posición en la cual contradigamos algo adicional que la Escritura también ha establecido. Por ejemplo, cuando hablamos de la frase desde el seno del Seol clamé, no necesariamente es un indicativo de que Jonás murió. La palabra Seol es usada hiperbólicamente, hiperbola es una exageración, es una forma exagerada de describir una condición catastrófica cercana a la muerte. Por ejemplo, el Salmo 33 dice, Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. También lo vemos en los Salmos 18, en el 86, en el 116. Es algo repetitivo, donde se utiliza la palabra Seol para expresar algo de manera un poco exagerada, pero que es extremadamente difícil y una situación bien complicada. Por eso les exhorto y utilizo este verso a que nosotros, siempre que lleguemos a conclusiones en la palabra de Dios, nos aseguremos de que esas conclusiones vayan en línea con las otras conclusiones que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué les digo esto? Un principio de interpretación bíblica es que la Escritura interpreta la Escritura. Si nosotros agarramos este verso solamente y de este verso llegamos a la conclusión de que sí, yo fui al Seol y el Señor me resucitó, pues entonces eso contradecería versos como el siguiente. El Salmo 6.5 dice, Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Job 7.9 dice, Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Lucas 16.26 dice, Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque es importante que nosotros tengamos una perspectiva amplia de las Escrituras cuando la interpretamos para que entonces no estemos llegando a conclusiones que eventualmente nos comuniquen un mensaje que no es el que Dios nos está estableciendo en las Escrituras. Parece un poquito palabras y... Pero lo importante es que entendamos la Palabra de Dios, que nos adentremos en la Palabra y la conozcamos y que todo vaya en línea porque no hay ninguna contradicción en las Escrituras. Todas aquellas personas que dicen, ¡Ay, que la Biblia se contradice mucho! Ya, pregúntele para atrás, dígame en dónde, hermano. Digo, si es hermano, si se dice hermano. Dígame en dónde. Porque muchas veces eso es lo que la gente repite, pero realmente no tienen argumentos para demostrar que hay una contradicción porque no hay. Él es el autor de esta Palabra en Él. No hay errores. Este verso 2 conecta con el Salmo 120, verso 1, donde dice, A Jehová aclamé, estando en angustia, y Él me respondió. Y eso es un buen encouragement. Y, pues, me disculpen, yo creo que es beneficioso el Spanglish que a veces tiro por ahí, ¿verdad? Pero a veces las palabras no las encuentro en español y las tiro en inglés. Es una buena motivación o un buen descanso saber que en los tiempos de angustia Dios nos oye cuando oramos. Dios nos oye en medio de la angustia. Verso 3. Continuamos con la oración de Jonás. Dice, Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En este verso, Jonás hace cierto reconocimiento de que las cosas que le acontecieron, Dios tuvo que ver con eso debido a su desobediencia. Aquí la conexión que vemos es en el Salmo 42.7 donde dice, Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Vemos esta conexión directa y ya mismo les explico por qué estoy presentando estas conexiones. Verso 4. En la oración dice, Entonces dije, Desechado soy de delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo Aquí hay la realización del pecado de Jonás la realización de que él está perdido con sus obras con sus acciones pero al mismo tiempo un pequeñito rayo de esperanza de que Dios puede librarlo de eso mas aún veré tu santo templo algo parecido dice el salmo 31 verso 22 que dice en mi confusión llegué a decir he sido arrojado de tu presencia pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras gloria al Señor gloria al Señor por eso Jonás verso 5 dice las aguas me rodearon hasta el alma rodeóme el abismo el alga se enredó a mi cabeza que está diciendo Jonás alguna vez usted ha utilizado la frase estoy hasta el cuello alguna vez usted ha estado con tanto trabajo o con tantas situaciones en su vida que le preguntan hermano como está y usted dice estoy hasta el cuello Jonás usa estoy hasta el alma simbolizando de que ya le cubrió lo físico y que está llegando hasta el último suspiro que está allá dentro en el alma hasta lo último en lo más profundo en otras palabras Jonás ya percibe de que se acabó todo ya él lo tiraron ya está dentro del pez y la experiencia que él está pasando le dice it's over se acabó por eso es que dice estoy hasta el alma me rodeó el abismo el alga se enredó en mi cabeza hay una conexión en el salmo 69 1 que dice sálvame Dios mío que las aguas ya me llegan al cuello seguimos con Jonás verso 6 dice descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre más tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío aquí Jonás reconoce que su vida había llegado al final pero que de alguna manera Dios lo saca de su propia sepultura de su propio lugar del final de ahí Dios lo saca gloria al Señor salmo 33 dice oh Señor has sacado mi alma del seol me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro usted ha estado en esas situaciones donde llegamos a momentos donde decimos se terminó se acabó ya no hay esperanza y milagrosamente tiempo después usted mira hacia atrás y lo único que usted puede decir es gloria a Dios gracias Señor porque fuiste tú porque yo definitivamente no fui yo fue el Señor y esta es la realización que está llegando Jonás él dice en el verso 7 cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo cuando él dice me acordé de Jehová será que Jonás se olvidó de Jehová no él no se olvidó de Jehová porque él estaba en su pleno juicio tomando una decisión contraria en rebeldía a Jehová pero si perdió totalmente de perspectiva cuán pecador es él y cuán santo es Dios porque hermanos irse en rebeldía conscientemente delante del Dios santo no les recomiendo eso hermanos no se los recomiendo cuál es la conexión aquí Salmo 142 3 dice cuando ya no me queda aliento tú me muestras el camino por la senda que transito algunos me han tenido me han tendido una trampa seguimos con Jonás verso 8 dice los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan cuando dice vanidades ilusorias está directamente relacionado a la adoración de ídolos todos nosotros en cierta manera u otra tenemos ídolos en el sentido de que hay cosas hay personas hay lugares hay momentos en los cuales le damos a eso el lugar que le corresponde a Dios muchas veces el tiempo que le dedicamos a otras cosas se lo estamos quitando al tiempo que deberíamos estar buscando del Señor y eso se convierte en nuestros ídolos salmo 31 3 dice odio a los que veneran ídolos vanos yo por mi parte confío en ti Señor continúa en el verso 9 y aquí concluye la oración de Jonás dice más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová aquí vemos el arrepentimiento de Jonás y este arrepentimiento no es simplemente de palabras aquí vemos que claramente en la oración de Jonás él está manifestando una convicción de su pecado está convencido de que falló y también está convencido de que falló también está confesándole a Dios su falta hay convicción hay confesión y ahora se apresta el cambio porque ahora ya no va a ir de camino a Tarsis ahora sí va a ir de camino a Nínive cuando nosotros hablamos de arrepentimiento lo que estamos hablando es cambio de dirección del pecado hacia Dios para haber un arrepentimiento tiene que haber convicción de que fallaste de que eres pecador de que identifiques exactamente cuál es tu pecado y cómo es tu pecado de grande que lo confieses y que cambies parte de lo que es el arrepentimiento el gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente la salvación es de Jehová Jonás aprendió esta frase de buena teología en una universidad extraña la aprendió en el vientre del pez en los cimientos de los montes con algas enredadas en su cabeza la mayoría de las grandes verdades de Dios deben aprenderse en situaciones difíciles deben quedar grabadas en nosotros con el hierro candente de la aflicción de lo contrario no las recibiremos realmente hermano la realidad es que nadie nos gusta estar en pruebas o me equivoco ok a nadie le gusta estar en pruebas a nadie le gusta pasar por momentos difíciles a nadie a nadie le gusta estar ahí pero hermanos yo quiero exhortarles a que aprovechemos los momentos de prueba y que nosotros estemos conscientes de que nosotros somos ciudadanos del reino celestial de que Dios ha dado una esperanza en nosotros y que es segura por la obra de Jesucristo y por lo tanto nosotros podemos estar seguros que las situaciones difíciles cuando nos encontramos en momentos como Jonás dentro de un pez con incomodidad y con mal olor que Dios se va a glorificar para mostrarnos un poco más quién es Él esos momentos son los que debemos anhelar si no nos va a gustar pero debemos anhelar es un tipo de es un tipo de actitud como la tenía el salmista cuando decía cuando ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo que nosotros enfrentemos las pruebas y las dificultades con esa actitud de que voy a pasar por el valle de sombra y de muerte pero miren el que anda conmigo mira quién es el que está conmigo conexión salmo 3 8 dice la salvación es del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición verso 10 dice y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra así como Dios llama a las estrellas por su nombre Él también habla a su creación en el mundo animal cuando Jonás oró el pez lo llevó de vuelta a la orilla Él llegó seguro pero no sin el empalagoso sieno y olor de donde su desobediencia le había llevado ¿cómo podemos conectar esta oración del profeta Jonás en el pez con nuestra vida? tengo unos cuantos puntos para compartirles y el primero es el siguiente cada línea de la oración de Jonás si se dieron cuenta es virtualmente o una cita o una alusión a alguno de los salmos incluso en la soledad la oscuridad la incomodidad y el cielo del viento lo del pez pudo sacar de su conocimiento de la escritura para dar forma a sus peticiones Jonás Jonás no tenía la biblia en su teléfono dentro del pez Jonás no tenía un pocket bible Jonás no tenía un sistema telepático o algo que le hubiese enviado la información ahí Jonás tenía en su mente y en su memoria la palabra que el Espíritu Santo le permitió traer a la memoria para que él orara una oración bíblica y no es lo mismo hermanos que nosotros oremos y digamos palabras y palabras y palabras a que nosotros oremos la voluntad del Señor para orar la voluntad del Señor debemos conocer este libro el profeta Jonás tenía conocimiento de los salmos y de la manera en que los salmistas se comunicaban y le oraban a Dios y utilizando esas mismas palabras él da forma a su oración la cual dio forma al arrepentimiento genuino que sucedió en su corazón cuán importante entonces que nosotros nos adentremos en las escrituras la leamos creamos esa rutina de adentrarnos en las escrituras en todo momento para seguir almacenando seguir llenándonos de la palabra de Dios y si yo les garantizo que en momentos usted va a leer y no va a entender y va a leer y se va a perder y va a leer y siente que no está pasando nada pero en su momento cuando esté dentro del pez el Espíritu Santo trae a la memoria esas palabras que ya han sido guardadas en nosotros y esas palabras tenemos que almacenarlas en todo momento en todo momento porque es importante esto hermanos y esto a lo mejor es una parte práctica porque porque hoy día muchas personas tienen y yo recién los estoy conociendo no sientan que los estoy atacando ni nada de eso es simplemente muchas cosas que veo y con la experiencia de estar siguiendo a diferentes no siguiendo escuchando diferentes cosas ustedes saben a lo que me refiero hay muchas personas que utilizan la frasecita el nombre de Jesús al final de la oración como si eso se convirtiera en lo que obligaría a Dios a hacer lo que tú le estás pidiendo me están entendiendo con eso yo oro algo señor dame la casa más grande que sea toda pagada que me peguen la lotería que me dé el carro que yo quiero en el nombre de Jesús pero yo estoy en el nombre de Jesús no hermano esa oración no funciona sí pero mira después te citan la biblia y te dicen dice juan 14 13 y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo ahí está probado por la palabra puedo pedir lo que yo quiera no hermano por eso fue que le traje el punto anteriormente de que la escritura interpreta la escritura debemos mantener el mensaje consistente completo cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús imagínese esto en aquellos tiempos estaban las personas estaban los heraldos y estaban las personas que comunicaban las cosas y cuando un rey le mandaba a alguien comunicar algo esa persona no tenía el derecho y no tenía la autoridad de cambiarle ni una tilde a lo que el rey le había dicho que dijera cuando nosotros decimos que oramos en el nombre de Jesús es que nuestra oración lo que le pedimos a Dios va en sintonía con las enseñanzas del señor Jesucristo mismo y cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad él nos escucha y él nos oye y él nos bendice y él nos ayuda y él me van entendiendo pero para orar de acuerdo a su voluntad debemos conocer su voluntad para conocer su voluntad tenemos que adentrarnos aquí número dos la oración de Jonás apunta a la acción de gracia ¿por qué? porque él reconoce que él no debería estar vivo él habla de que Dios lo saca de su misma sepultura el agradecimiento surge cuando realizamos nuestra condición pecaminosa y la maravillosa misericordia de Dios hacia nosotros eso es lo que Pablo dice en Filipenses 4 6 cuando dice por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias a los tesalonicenses les dijo da gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ¿por qué voy a dar gracias? por cualquier cosa que te esté pasando en este momento porque esa es la voluntad de Dios porque ahí es donde Dios te ha puesto para trabajar contigo para ayudarte a crecer para ayudarte a madurar gracias Señor no me gusta pero gracias porque me estás ayudando a crecer 3 la oración de Jonás nos apunta y nos enseña lo que es el verdadero arrepentimiento ya les hablé el arrepentimiento convicción confesión cambio número 4 la oración de Jonás apunta hermanos a la soberanía de Dios y nos recuerda que la salvación es del Señor en Jonás capítulo 2 al igual que en el evangelio vemos como es que la salvación es posible gracias a la intervención de un Dios soberano que por su gracia y misericordia nos llama y nos capacita para hacer su voluntad cuál es el llamado que les hago hermanos en esta tarde el llamado es que hoy es día de clamar a Dios sea que estés en el pez o sea que estés en una suite cinco estrellas hoy es día de clamar a Dios hoy es día de arrepentirnos de nuestros pecados hoy es día de reconocer que estemos en una situación difícil o no Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario y si podemos tener la bendición y la dicha de poder comunicarnos al Dios supremo y creador de todas las cosas y que Él se incline para escuchar nuestro clamor eso es para caer rendidos en adoración y darle gloria a Él ven a Él en arrepentimiento y fe al igual que Jonás reconoce tu pecado confiesa tu pecado dale la espalda a tu pecado ¿por qué? porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios Dios escuchará tu oración el apóstol Juan dijo esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y número tres y último si quiere pónganse de pie mis hermanos para para que recibamos tengamos tiempo de meditar en esta palabra y nos vayamos pensando en unos salmos y unos textos que voy a leer para que descansemos en el Señor descansa en el Señor descansa en el Señor porque suya es la salvación salmo 3 8 dice tuya es Señor la salvación envía tu bendición sobre tu pueblo salmo 37 39 dice la salvación de los justos viene del Señor Él es su fortaleza en tiempos de angustia salmo 68 20 la salvación de los justos viene del Señor Él es su fortaleza en tiempos de angustia Isaías 45 17 pero Israel será salvada por el Señor con salvación eterna y nunca más volverá a ser avergonzada ni humillada Hechos 4 12 dice de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos y por último Apocalipsis 7 10 gritaban a gran voz la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero Padre Celestial te damos las gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario por haber tomado nuestro lugar por haber sufrido nuestro castigo por llamarnos al arrepentimiento por ofrecernos la vida eterna por aceptarnos en tu familia adoptarnos como hijos tuyos gracias por sostenernos cada día tú eres quien nos sostiene que esta semana Padre Santo nos ayudes a mantener nuestros ojos en ti nuestra confianza en ti que nos adentremos en las escrituras que podamos conocerte un poquito más y que podamos estar listos para cada situación en nuestra vida podamos darte la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús Amén Dios le guarde